La Virgen María La Virgen María protege la inocencia con su gran clemencia y vence al tentador para que al cielo vayamos cantando gloria, gloria a Cristo Redentor para que al cielo vayamos cantando gloria, gloria a Cristo Redentor Adoremos todos a Dios sacramentado nuestro bien amado y nuestro gran Señor que por la causa de nuestros pecados yace muerto y enclavado en cruz que por la causa de nuestros pecados yace muerto y enclavado en cruz tus manos jumbitas se están pidiendo al cielo que nos des consuelo perdón y luz y paz si las separas y tú nos desamparas no tendremos esperanza ya si las separas y tú nos desamparas no tendremos esperanza ya Santísima Virgen Reina de la Argentina aquí está patria mía en donde yo nací guarde y defienda la fe de nuestros padres viva 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 Cristo Rey guarde y defienda la fe de nuestros padres viva 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 Cristo Rey en donde yo nací 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 en donde yo nací